como están mis queridos amigos de canal ubicón aquí en un nuevo vídeo con un tema re importante cariños cariñosos saludos a todos a todos ustedes y luego de los saludos los agradecimientos también a los numerosos mensajes estoy conociendo gente de distintas partes del mundo sobre todo en lo que es américa así que un gran saludo mis amigos ahí de méxico chiapas perú y venezuela eeuu hay mucha gente de méxico mirando el canal por supuesto mis queridos compatriotas de chile argentina formosa en fin tanta gente que estoy conociendo tanta gente linda es maravilloso poder poder hacer esto para ustedes me emociona un poco bien hoy día chiquillos chiquillas chiquillos chiquillas con el tema de sucesiones geométricas la semana pasada el vídeo clase anterior en el fondo vimos amiguitos voy a poner un ejemplo que salió en el vídeo 2 4 6 8 10 recuerden que esto podía ser infinito cierto una sucesión entonces es una cadena de números relacionados de alguna manera el anterior con el siguiente entonces lo que nosotros estudiamos la clase anterior fue que podíamos determinar que le hacíamos a este valor para que pasara al siguiente valor y descubrimos y esas se llamaban sucesiones aritméticas descubrimos que a este valor al anterior se le iba sumando una cantidad constante para cada uno para que diera lugar al siguiente ok y esas se llaman sucesiones aritmétricas pero hoy día nosotros vamos a ver las sucesiones geométricas ya las sucesiones geométricas tengo por aquí mi ejemplo tienen otra particularidad las sucesiones geométricas perdón a diferencia de las aritméticas cumplen lo siguiente en el caso de la aritmética yo iba sumando les decía en este caso le subamos 2 para que me diera el siguiente 2 más 6 2 más 8 entonces acá al 1 que le tuve que hacer para que se convirtiera en 2 le sumé 1 a entonces suele pasar suele pasar a la en una evaluación en una prueba en un test los jóvenes dicen a le sumó uno listo entonces aritmética y seguimos para adelante pues bien esto es un gran problema porque tengo que revisar que efectivamente se cumpla por lo menos para los cuatro o tres primeros si le sumó uno me da 2 le tengo que sumar uno me da me debería dar tres pero me está dando cuatro entonces ojo con esa pequeña trampilla en este caso cuando no cuando el número siguiente no necesariamente se forma a partir de la suma de una constante debo entonces inferir que estoy en presencia de una sucesión geométrica o progresión geométrica es lo mismo ya por lo tanto en ese caso lo que haremos es como aquí me di cuenta que podría ser una suma pero acá ya no lo que vamos a hacer es dividir el anterior el el valor por el anterior entre el anterior entonces 2 dividido 1 es 2 4 dividido 2 es 2 8 dividido 4 es 2 ya sé que la constante que en este caso vamos a llamar razón y por ello lo identificaremos con la letra r es 2 de acuerdo entonces este valor la razón proviene de una división a diferencia de la aritmética que provenía de una resta y por lo tanto le llamamos diferencia con letra de ok bien esto es para que luego no nos enredemos estoy haciendo el paralelo no nos enredemos en ocupar fórmulas que son en un caso para la aritmética y en otro caso para la geométrica es súper importante eso chiquillo es muy fácil equivocarse en eso en mi experiencia lo he visto y por eso lo señaló entonces ya tenemos la razón y se trataba de lo siguiente esto es un paso esto nosotros lo vemos en la primaria en la básica en el segundo ciclo básico pero luego cuando entramos a la enseñanza media la secundaria en el high school nosotros lo que hacemos chiquillos es empezar a instalar algunos otros ingredientes de acuerdo entonces al conocimiento y las habilidades y competencias que ya tiene el alumno en su cabecita entonces lo que hacemos chiquillos es por ejemplo pedir qué elemento viene en este caso 45 en la sexta posición bueno de más está decir que lo que se fue haciendo fue multiplicar cada uno por 2 de acuerdo por lo tanto que yo sé que vendría 32 ok pero vamos a ponerlo en vamos a hacer como que en realidad es un misterio para nosotros esto será 32 voy a ver si el número se ve si se ve voy a ponerlo así sé que es 32 pero vamos a hacer como que no sabemos sólo para usar una fórmula que nos va a permitir a nosotros determinar no sólo el quinto elemento porque aquí es fácil saber que el quinto elemento es 32 pero qué pasa si el profesor se pone un poco pesadillo y te dice calcula el a su perdón el b sub 100 me sigues entonces no vamos a estar multiplicando después de 16 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y así una cantidad muy grande de multiplicaciones sucesivas que te van a quitar prueba en perdón que te van a quitar tiempo en tu prueba en tu examen sorry entonces amiguitos lo que hacemos es lo siguiente vamos a invocar la fórmula en realidad aquí puse v sub n para diferenciar de esto pero perfectamente puede ser a sub n lo voy a seguir con b sub n en este caso para calcular el término enésimo cualquiera la fórmula es a sub 1 perdón b sub 1 estamos bien hoy día b sub 1 el primer término de la sucesión y le vamos a multiplicar por la razón ya por eso es que tenemos que encontrarla la razón elevada a vamos a poner la misma letra para que no de confusión no de lugar a confusión el término que queremos encontrar si fuera 100 100 en nuestro caso 1 2 3 4 5 6 sexto elemento menos 1 esto proviene de un desarrollo ciertamente matemático que no viene el caso revisar ahora ya se deduce a partir de un trabajo matemático que insisto no forma parte de este vídeo de esta vídeo clase ya entonces esta es nuestra fórmula vamos a aplicarla esta fórmula de tal manera que comprobemos que funciona la fórmula y que efectivamente es 32 el 1 2 3 4 5 sexto número por lo tanto b sub 6 es igual a b sub 1 por r 6 menos 1 ok pero 6 menos 1 sabemos que es 5 y voy a pisar un cable eso 5 y ahora reemplazamos lo que tenemos para esta sucesión b sub 1 vale 1 es el primer elemento 1 por la razón que es 2 elevado a 5 entonces b elevado a 6 es igual a 1 no se les vaya a ocurrir hacer esa multiplicación chiquillo antes de la potencia recuerden siempre ocupamos el criterio de prioridades de operaciones también está en este canal ese vídeo explicatorio las potencias son antes que las multiplicaciones y yo sé que 2 elevado a 5 es 32 pero si no lo sabes es el 2 multiplicado a 5 es cierto 2 por 2 4 4 por 2 son 8 8 por 2 16 16 por 2 32 entonces y ahora si procede la multiplicación o sea sería b 6 a las b sub 6 1 por 32 32 por lo tanto ya no es entonces aquí diríamos o efectivamente era 32 pero lo hemos comprobado y hemos además aplicado la propiedad hemos demostrado que esto era ciertamente cierto una redundancia ya bien pero el alumno y a uno le encanta que los alumnos sean así pueden decir ah el profesor traía preparado este ejercicio y lo hizo todo para que le diera lo cual es súper positivo cierto que siempre tú tú tengas tus dudas tengas tus inquietudes rebatas lo que te están diciendo pues bien veamos otro ejemplo les parece comprobemos que lo que está diciendo el profe es verdad tenemos una sucesión no sabemos de qué tipo probemos si es aritmética 10 menos 5 5 20 menos 10 ya no es 5 por lo tanto aritmética no es 10 dividido 5 es 2 20 dividido 10 es 2 una última 40 dividido 20 es 2 por lo tanto la razón es 2 nuevamente y me piden determinar a sub 5 y a sub 6 aquí si te fijas yo cambié la letra en el primer ejemplo le puse b para diferenciar lo de la aritmética que había antes pero se puede perfectamente con la letra no pasa nada ya entonces vamos a ocupar la misma fórmula de las sucesiones geométricas para encontrar el quinto elemento el quinto elemento debiese ser ya que está evolucionando a partir de que multiplico cada número por 2 para que me dé el siguiente por lo tanto debiese ser 80 el a sub 5 ok vamos a comprobar que efectivamente es 80 utilizando la fórmula con qué fin lo dije antes puesto que no siempre te van a pedir el siguiente te pueden pedir el 16 a o el 20 y algo entonces es necesario ocuparla bien si me piden el a sub 5 a sub 5 es el primer término por la razón que en este caso es 2 elevado a 5 menos 1 pero sabemos que 5 menos 1 es 4 por lo tanto amiguitos amiguitas aquí pondremos 4 ok paso siguiente a sub 5 es a sub 1 el primer elemento 5 por 2 elevado a 4 aquí están los 42 por 2 son 44 por 2 son 88 por 2 son 16 entonces tendremos 16 disculpen paréntesis se escuchan un bullicio es porque acá en tarapacá de niquique en en esta zona de chile se celebra las vísperas de navidad con carros alegóricos donde anda el santa claus papá noel papá noel si bien digo para nosotros el viejo pascuero y andan repartiendo pastillas dulces a los niños algo bien bonito y característico folclórico de acá de esta zona de chile deshago el paréntesis continuemos entonces 5 por 6 son 35 por 1 5 más 3 80 por lo tanto se demuestra que el quinto término es efectivamente 80 sabemos entonces que si este 80 el que sigue será 160 el doble comprobemos eso tienes a sub 6 el primer elemento sigue la misma fórmula el r que es 2 y luego 6 acuérdate 6 menos 1 que es 5 ahí vamos a separar a sub 6 a sub 1 sigue siendo 5 constante 2 elevado a 5 lo calculamos anteriormente es 32 5 por 2 son 10 15 por 3 15 más 1 16 efectivamente el sexto término de esta sucesión por cierto geométrica es 160 amigos y amigas ok y ahí cumplimos con aquello sucesión suele confundirse con las series están íntimamente ligadas la diferencia es que en la sucesión los términos los términos están agrupados y unidos a través de una coma en el caso de la serie es la sumatoria de los n elementos que pueda tener la sucesión por lo tanto a continuación les voy a presentar la fórmula para hallar la serie la sumatoria de la serie en el fondo y y cómo aplicarla les parece vamos con ellos chiquillos en amiguitos les decía entonces que vamos a hacer la sumatoria de los elementos de esta sucesión en este caso una sucesión finita finaliza y no 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 vamos a buscar la suma de más que estos primeros cuatro entonces claro nos piden la suma de los cuatro primeros términos de la sucesión entonces la suma la sumatoria chiquillo la vamos a escribir aquí la sumatoria para n términos será la expresión a sub 1 a sub 1 por 1 menos r ya elevado a n vamos a colocar la misma en esto es súper importante partido dividido entre 1 menos r está entonces esto va a ser importante para poder trabajar este ejercicio de la sumatoria ya que nos están diciendo que nos están pidiendo cuál es la suma de estos cuatro números profe pero son muy fácil pues cierto cojo calculadora que si yo lo hago en el papel sumo estos cuatro números y estamos ok pues bien si es sencillo es fácil para cuatro primeros números supongo que esta misma serie fuese con 10 elementos y números más grandes o te pida yo le pide el profesor mira a la sumatoria de los 100 primeros entonces y sin calculadora entonces para evitar eso recurrimos a esta fórmula que nos simplifica las cosas cabe destacar chiquillos eso sí esta fórmula funciona cuando hemos verificado que esta sucesión es geométrica si no lo es aplicó entonces la fórmula del vídeo clase de la semana pasada en la anterior a éste que era de la sumatoria de las sucesiones aritméticas entonces primero verificar que efectivamente sea una sucesión geométrica 6 dividido 2 3 18 dividido 6 3 54 dividido 18 3 sucesión geométrica ya por lo tanto estamos en condiciones de utilizar esa fórmula identifiquemos los elementos el r ya lo vimos el r es 3 a su 1 sabemos que es 2 el r lo tenemos y el n cuál será el n en este caso son los cuatro primeros números por lo tanto ese sub n partamos ese sub 4 perdón ese sub 4 2 por 1 menos r que en este caso es 3 elevado a 4 ya dividido perdón perdón 1 menos r 1 menos r r es 3 voy a continuar hacia acá entonces tendremos ese sub 4 2 por 1 menos aquí tendremos que entonces calcular la potencia calcular decía la potencia entonces 3 elevado a 4 lo mismo 3 por 3 suponiendo que cada dedo es 3 3 por 3 9 9 por 3 27 y 27 por por lo tanto aquí es 81 por lo tanto aquí es 81 ya permiso menos dividido perdón 1 menos 3 gana el signo del mayor modularmente hablando y tenemos que es menos 2 atento con eso de los signos se respetan siempre ese sub 4 la sumatoria de los cuatro primeros elementos sería 2 por 1 menos 81 a pues eso se eso es menos 80 sobre menos 2 no te preocupes de los signos da pero la matemática es así de maravillosa tranqui tranqui más por menos menos 2 por 80 160 rodoble de tambores menos 2 menos dividido menos es positivo y la mitad de 160 160 dividido 2 es 80 estimados amigos o sea la suma de esos cuatro primeros números hazlo compruébalo y te va a dar 80 el resultado ok y el resto chiquillos es básicamente que ustedes comprueben a través de otro ejercicio les sugiero lo siguiente como yo lo hacía cuando era jovencito yo pensaba en una sucesión geométrica a partir con un número cualquiera normalmente con números pequeños y le iba multiplicando por una constante y luego que se yo podía poner 10 números insisto pequeños esto también funciona con fracciones y comprobaba que esto fuera cierto utilizando y viendo si lo que había enseñado mi maestro o mis maestros era realmente cierto es importante esto claro que sí porque luego lo que espero ver en un próximo vídeo tiene que ver con la convergencia de funciones y todo esto se aplica chiquillos en ese tipo de cosas esto no es una materia aislada lo vemos por porque porque en realidad los profesores de matemática queremos tener trabajo y entonces lo inventamos no se va a aplicar en otra tiene una aplicación en otro contexto que tiene que ver con la con las funciones para lo que tiene que ver con el modelamiento matemático sobre todo atentos futuros ingenieros de este mundo acá está está hay alguna suerte de secreto ok bien estimados amigos amigas llegamos al final de este vídeo de un nuevo vídeo parece que quedó más cortito que otros no lo sé me despido me despido deseándoles que tengan una maravillosa semana y agradeciendo mi mente da vuelta en torno a eso agradeciendo chiquillos las las cosas que me escriben los mensajes que me escriben son muy lindos gente que me dice me reconoce que son mayores que son adultos que están enseñándole a sus nietos padres que están enseñándole a sus hijos y que se han apoyado los vídeos gente que está empezando a estudiar nuevamente retomando los estudios y recusando he aprendido hay términos de cosas que suceden en otras partes del mundo que está haciendo la gente que está gente que quedó a lo mejor entrampada con las matemáticas en algún momento de su vida y les fue muy difícil y por algún motivo y que ahora quieren volver y sacarse esa espinita que tenían en la mente en el alma donde tú quieras y que me dicen que les está sirviendo los vídeos a veces soy siento que demasiado majadero repitiendo una y otra vez las cosas pero es que yo intento chiquillos chiquillas llegar a aquel alumno que yo sé que le cuesta pero no quiero que se depriman y que se aleje de la matemática porque la matemática son maravillosas el problema está en cuando tú intentas aprender una unidad un contenido y hay un montón de otros contenidos que no aprendiste bien entonces claro es imposible tomar estos sin haber aprendido las bases de la matemática que por distintos motivos no fueron bien vistos un gran abrazo queridos muchachos donde quiera que estén de donde quiera que sean y la edad que tengan yo uso chiquillos chiquillas chiquillos chiquillas porque pienso que a pesar de los años eso somos unos chicos unas chicas eso que tengan una maravillosa semana y ya saben denle like suscríbanse y compartan esta información nos vemos maravillosa semana chiquillos chao